Buenas tardes medios de comunicación, gracias, gracias por participar en esta conferencia de prensa sobre el tema de subcontratación. ¿Qué es la subcontratación? La subcontratación es un proceso económico empresarial que transfiere recursos y responsabilidades referentes al cumplimiento de ciertas tareas a una empresa externa. Las empresas subcontratistas son las que brindan este servicio a otras compañías para el desempeño de ciertas actividades o servicios, ya sea fuera o dentro de la empresa que contrata. Actualmente en nuestro país la subcontratación está regulada por los artículos 15A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo que fueron adicionados en la reforma laboral del 2012 para regular este tipo de contratación. En ello se especifica que la subcontratación no podrá abarcar todas las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo y no podrá comprender actividades iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores que laboran en la empresa. Además se detalla que sólo se puede subcontratar el trabajo especializado que sea difícil de desarrollar por los trabajadores propios. En estos mismos artículos se estipula que el contrato debe ser por escrito entre la persona física o moral que solicita los servicios y la empresa subcontratista. Del mismo modo, la empresa que contrata deberá serciorarse acerca de la documentación de la contratista y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales con sus trabajadores y verificar que éstas se cumplan. Tenemos un panorama actual y dentro de este panorama es que México en la última década se ha triplicado el número de trabajadores subcontratados. Se calcula que cuatro millones nuevecientos mil personas laboran formalmente bajo esta figura. Este crecimiento ha llevado consigo a un abuso de la figura de la subcontratación, pues aunque en la ley se establecen candados claros, las empresas violan estos candados. Un estudio realizado por el Colegio de México sobre el panorama actual del outsourcing revela que el setenta y cuatro por ciento de los establecimientos que usan la terciarización tiene subcontratado a todo el personal, incluyendo los trabajadores que se dedican a las actividades principales de los trabajadores de la empresa. Tenemos también muchos trabajadores que hacen las mismas funciones de la empresa, pero con salarios más bajos, aún cuando se debe de justificar la especialidad de los trabajos a subcontratar. Estos datos son de las empresas que se dice en el outsourcing bueno, o sea, que registran a sus trabajadores, aunque sea con las condiciones mínimas de salario porque tenemos otras peores. Aquellas empresas que no pagan seguro social e infonavid o que inscriben a los trabajadores con un salario mínimo. Esto hace que la evasión de impuestos y de retenciones para las instituciones gubernamentales sean muy reducidas y disminuyan la capacidad de los trabajadores de tener pensiones y jubilaciones justas. También el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda expresó recientemente en una conferencia matutina que el gobierno detectó mil doscientas empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, quienes afectan los derechos laborales de un total de ochocientos sesenta y mil cuatrocientos ochenta y nueve trabajadores. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló también que hay varias empresas subcontratistas que son investigadas por presunto lavado de dinero. Ahora, ¿cuáles son sus consecuencias? Las consecuencias son desastrosas de alto crecimiento del outsourcing, se ven reflejadas principalmente en la precarización del empleo, pues el trabajador recibe salarios más bajos a los que se pagan a los trabajadores de la empresa, aparte de no recibir las prestaciones que se dan en la empresa, incluyendo la repartición de utilidades. Otra desventaja del trabajador es que debido a la flexibilidad de estas empresas, cambian de trabajo y no crean antigüedad, llegando incluso en muchos casos a no ser inscritos en el seguro social por la rapidez en que los cambian de empresa tras empresa. La falta de verificación de las empresas subcontratistas pueden causar fraude a las instituciones del gobierno, como el seguro social y el Infonavit, y se tienen también varios casos en que estas empresas están siendo investigadas por lavado de dinero o por ser empresas de las llamadas factureras. Debido a estos abusos, es que los legisladores de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de Morena, más aparte otros diputados federales, también de otras comisiones, nos hemos enfocado a analizar esta problemática que nos comprometimos a atender desde la reforma laboral del primero de mayo y que tenemos como asunto pendiente. Y dentro de estos asuntos pendientes también entra la subcontratación de los trabajadores del poder ejecutivo. Para poder legislar, quisimos conocer las diferentes opiniones que tienen los actores involucrados, por lo que realizamos un parlamento abierto en donde participaron las autoridades federales, los patrones, las organizaciones sindicales y los expertos en la materia en la Cámara de Diputados. Tuvimos un debate muy razonado y ya estamos preparados para modificar las reglas de la subcontratación. Lo primero que queremos es asegurarles a todos los trabajadores que las dos empresas sean responsables solidariamente en todas sus obligaciones. es decir, que sea una empresa solidaria, que no sea subsidiaria. Lo primero que queremos es que el trabajador reciba un salario igual al que pagan a los demás trabajadores de la empresa por trabajo igual. Lo siguiente sería su cotización al seguro social y derecho a vivienda con un salario real a través de Infonavit. Después tenemos que asegurar el reparto de utilidades y por último garantizarles su derecho a la libre sindicación y a la negociación colectiva. Es indudable que el programa que iniciaron las dependencias gubernamentales para la inspección de negocios y para el cruce de información sobre trabajadores y empresas se debe de reforzar. Asimismo, el contar con un padrón confiable de las empresas que se dedican a la subcontratación puede facilitar la inspección con el fin de que mejoren sus prácticas laborales. Tenemos que legislar para proteger los derechos laborales de los trabajadores sin dejar de ver que necesitamos también el desarrollo de las empresas y el incremento de los empleos para lograr el crecimiento de nuestra economía. Tuvimos el Parlamento Abierto, que fue la mesa interinstitucional que trabaja sobre el dictamen de outsourcing y hoy tiene su último día de trabajo. Recordemos que se está trabajando sobre el dictamen y que ya se había aprobado en la Comisión del Trabajo del Senado, cuyo proponente es el senador Napoleón Gómez Urrutia. Del mismo se está excluyendo la definición de la subcontratación y se elimina la tipificación de la subcontratación irregular como crimen organizado porque este y otros delitos como las facturas falsas ya se castigan en otras leyes. Se están reforzando las labores de inspección de la Secretaría del Trabajo, quien llevará a cabo el registro de las empresas subcontratistas para su control. Sabemos que no hay acuerdo en algunos puntos, pero desde aquí hacemos el llamado para que las empresas queden como responsables solidarias, o sea que las dos sean desde un inicio y siempre responsables por las obligaciones que tienen con los trabajadores. Doy las gracias a mis compañeros y compañeras diputadas y cedo la palabra a la diputada, al diputado Edgar Arenas. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Es para nosotros sumamente importante dejar bien claro que no estamos en contra de aquellas empresas que sean generadoras de empleos. No, no estamos en contra. Estamos en contra de las empresas que han pisoteado los derechos que por ley le corresponden a cualquier empleado. Más allá de que requerimos regular este tema del outsourcing o subcontratación, también es importante, ya lo decía la compañera diputada, es muy importante que ya se regularice un padrón de empresas que dan este servicio. Tenemos una gran evasión de impuestos y este esquema que nadie le había entrado era caldo de cultivo perfecto para la evasión de impuestos. Teniendo una plática con el director, Zoe Robledo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, se ha dejado de recibir para el Seguro Social, vía este esquema, más de 21 mil millones de pesos por año. Entonces es importante que sí quede claro que no estamos en contra de los empresarios, solamente que se requiere regularizar y que entren perfectamente en un esquema jurídico-legal para que esto pueda funcionar mejor. Muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿Preguntas que tengan los medios? ¿Estamos abiertos? ¿No hay preguntas? Ok. Bueno, entonces el mensaje va para los trabajadores que estamos en esta Cámara de Diputados luchando por esa estabilidad laboral para que se relacione con la justicia laboral, que bueno, ya se impulsó precisamente en la reforma laboral del primero de mayo del dos mil diecinueve. Agradezco a todos mis compañeros y compañeras diputadas, igualmente a los medios por la oportunidad y sobre todo que este mensaje llegue a nuestra ciudadanía. Gracias. Quedamos atentos. Gracias.